La justicia israelí vuelve a sentar en el banquillo de los acusados a Ehud Olmert. El ex primer ministro ha sido procesado junto a otras 17 personas por aceptar sobornos que permitieron y aceleraron la construcción de Holy Land, una urbanización de lujo erigida en una colina de Jerusalén. Los hechos ocurrieron entre 1993 y 2003, la época en la que Olmert era alcalde de la ciudad santa. Los promotores pagaron millones de dólares en sobornos. El escándalo de corrupción, uno de los mayores en la historia de Israel, colmó el vaso de la paciencia de la opinión pública que forzó la dimisión de Olmert como primer ministro a finales de 2008, dos años y medio después de que asumiera el cargo.